Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y os traigo un nuevo vídeo de Stardew Valley nuevas noticias, últimas noticias antes de la actualización estamos a día 19, ¿qué hora es? son las 11 y media de la mañana aquí en España y nada, esta tarde tenemos el directo estoy esperando a ver cuándo se puede actualizar el juego lo tengo aquí, mirad a ver, a ver, a ver, aquí está pero no te deja actualizarlo todavía ¿veis? todavía no sale para actualizar entonces en cuanto que salga para actualizar lo actualizo y no sé si eso, aviso para empezar el directo o lo que sea, ¿vale? pero recordaros pasaros, suscribiros darle a la campanita si estáis viendo este vídeo y os mola Stardew Valley porque hoy vamos a ver muchas cositas de la actualización bueno, últimas noticias que ha sacado Concernes Ape ya que dije que iba a ir subiendo short pero al final no lo he hecho pero bueno, lo subo todo en un vídeo han puesto esto venía ya en un mod que si os acordáis de la serie del expande lo teníamos puesto y es que los zumos, los vinos, las mermeladas todo esto en el mod según de qué ingredientes fueran te lo ponían de un color no era todo del mismo color por ejemplo, los vinos eran siempre del mismo color fueran de carambola que fueran de fruta milenaria que fueran de uva ¿sabes? da igual eran siempre del mismo color ahora no ahora lo han cambiado lo han puesto como en el mod y eso está guay ¿vale? porque con CNA pues ha metido como ese mod que había pues lo ha metido ya en el juego oficial y nadie tiene que meterse un mod para para tener eso así que guay está chulo ahora dice que te puede beber la mayonesa no sé lo que te dará la mayonesa ojalá te dé al... no sé si te dará un bufo o te perjudicará no tengo ni idea ¿vale? no lo sé y esto esta noticia es buena hace que el juego tenga un peldañito más han sacado nueva granjita nueva tipo de granja la granja creo que la llaman como granja no sé cómo traducir eso granja de animales de pradera de no sé es un poco raro como lo para traducirla no sé cómo la traducirá después dentro del juego no sé cómo se va a llamar muy bien pero vaya por la descripción va a ser de animales ¿vale? te dice que va a tener las hierbas de tipo azul van a ser azules va a tener unas hierbas azules las cuales hacen que los animales se enamoren de ti que te quieran mucho más y que siempre vas a empezar con un gallinero y puedes jugar en cooperativo y con dos pollos ¿no? supongo creo que es más o menos eso ¿vale? entonces eso es lo que trae la nueva granjita la probaremos la probaremos pero ya sabéis en el directo la enseñaré a lo mejor un ratito y poco más el directo va a ser más que nada ver el nuevo contenido que es lo importante la granjita la podéis ver todo el mundo o que quiera empezar en Stardew ¿vale? lo puede ver después un anuncio importante que hizo es que han metido ya bastantes mods han actualizado un montón de mods para la 1.6 y también ha añadido con ZName en Steam que podéis jugar esta versión que está del juego ahora mismo por si tenéis una partida con mods y todo eso y no la queréis perder pues podéis jugar esta versión actual y no jugar la 1.6 y que también recomienda probar la 1.6 sin mods ahora mismo ¿vale? pero eso ya que cada uno depende y ya que cada uno haga lo que quiera así que lo he dicho nueva granjita ahora podemos beber la mayonesa que no sé lo que nos dará espero que dé algo guay si da algo guay pues mira podremos bebernos la mayonesa y y lo de los y lo de los vinos los zumos y todo eso que ahora van a tener colores así que lo he dicho he hecho este vídeo también más que nada para avisaros que hoy a las 7 espero que el juego esté actualizado me dijiste en el vídeo anterior que si no lo habéis visto de noticias están las otras noticias que lo habréis tenido por aquí en una tarjetita que en un canal salió que la actualización iba a ser a las 7 de la tarde entonces esperemos que sí si es a las 7 perfecto actualizo y empiezo directo aquí en youtube y si no pues no sé no se lo que haremos vale así que lo dicho espero que os haya molado para saber todo todo a tiempo meteros en discord en twitter y todo eso porque iré avisando de lo que sea y nada más lo dicho espero que os haya gustado dejar vuestro like vuestro comentario y que os espero dentro de un rato así que muchas gracias y hasta la próxima chao chao